Una técnica inusual del tiburón de arena, que le permite permanecer invisible, el rescate del mayor de los peces modernos, así como los escalofriantes encuentros con depredadores, tras los cuales da miedo entrar en el agua. En este episodio, te mostraré estos y otros momentos de tiburones más interesantes y aterradores, cantados por la cámara. Vamos allá. Imagen extraña Y empezaremos con esta extraña foto que un suscriptor compartió conmigo. No sé si todo es cierto o no, pero al menos su historia sonaba bastante convincente. Decía que era uno de los miembros de un equipo de investigación que estudiaba el mundo submarino. Entre sus tareas está el seguimiento de la fauna de una zona determinada, por lo que a menudo se sumergen hasta el fondo y vigilan a los tiburones de otras criaturas marinas que habían marcado años atrás. Así que, un día, un grupo de científicos encontró un tiburón que no tenía marca alguna. Pensaron que se había caído accidentalmente, aunque esto nunca había ocurrido antes, y decidieron nadar más cerca de él para corregir este malentendido. Pero se llevaron una gran sorpresa al ver a este monstruo. El tiburón parecía normal, pero en cuanto nadaron hacia él, lo reconocieron como un demonio marino en toda regla, o algo igualmente horrible. Lo más probable es que los científicos consiguieron un mutante, o como dice la versión menos popular, una nueva especie de tiburón. ¿Qué crees más? Escribe en los comentarios. Sonrisa Sin embargo, no pienses que solo los tiburones poco comunes pueden ser interesantes. De hecho, es bastante interesante observar especies conocidas desde hace mucho tiempo, como el tiburón tigre de arena. Merece la pena empezar por esa mandíbula retráctil de ahí, que parece una especie de traje de superhéroe con una función impresionante o algo así. Ya sabes, es como una máscara de Iron Man, que se abre y se cierra sola. Probablemente hay un mecanismo similar justo aquí. No pasaría nada si el tiburón solo tuviera una mandíbula tan extraña, pero él mismo es un individuo único. Además de sus dientes, puede sorprendernos su estilo de caza, durante el cual simplemente se queda colgado en el agua y esperan hasta que la propia presa nadara hacia su boca. Nadie más es capaz de hacer esto, porque el tiburón tigre de arena tiene la capacidad de tragar aire de la superficie y almacenarlo en su estómago. De este modo, se proporciona a sí mismo flotabilidad neutra. Ya no necesita moverse para mantenerse en el agua. Por lo tanto, a pesar de su tamaño, el depredador es percibido por los demás como nada más que un obstáculo. Lo que también puede considerarse un obstáculo es este bote hinchable en el que viajaban personas por encima de tiburones. A uno de ellos no le gustó tanto que decidió dar una lección a las personas que iban a bordo. Y se aferró a uno de los laterales del transporte. Los que no estén familiarizados con los botes nadadores ya se habrían desmayado del pánico. Pero en realidad, no hay nada de qué preocuparse. Estos barcos tienen una flotabilidad única, así que es imposible que el tiburón hubiera llegado hasta los humanos, por mucho que lo hubiera deseado. Caricias con un depredador Mucha gente conoce a los tiburones como depredador peligroso e intransigente. Dispuestos a remeter contra cualquier blanco móvil, sea cual sea. Pero en realidad, esto no tiene sentido, al menos en la mitad de los casos. A menudo, los tiburones son criaturas marinas perfectamente cuerdas que no quieren hacer daño a la gente. Si se les alimenta y trata adecuadamente, los tiburones pueden convertirse en las mejores mascotas, confiando plenamente en los humanos y dejándose acariciar y mimar por ellos, como hizo este buceador en el video. ¿Te gustaría estar en su lugar? ¿Te gustaría acariciar a un tiburón? Está bien nadar con un tiburón pequeño, no hay nada peligroso en ello, pero algunas personas tienen el valor de sumergirse hasta el fondo con un gran tiburón blanco, el que se considera un verdadero mal en el agua, uno de los más grandes del mundo y al mismo tiempo uno de los más peligrosos. En ello, influyen muchos factores. En primer lugar, el gran tiburón blanco tiene un cuerpo aerodinámico muy poderoso que le permite superar fácilmente cualquier obstáculo. Dos pequeños surcos olfativos conducen a la nariz del depredador, lo que le permite oler las más leves fluctuaciones del agua y el olor, y de las presas a varios kilómetros de distancia. Pero aún así destacaría sus dientes, dientes de los que hay unos 300 en las mandíbulas. Tienen estrías en los helados, lo que permite a su dueño cortar la presa rápida y hábilmente, como una sierra. Además, todos estos dientes afilados como cuchillas están situados en varias filas a la vez, de modo que ninguna presa que se encuentre en las mandíbulas no puede quedar impune. No es de extrañar que los pueblos antiguos que tuvieron la suerte de tapar a este depredador jugieran sus dientes y fabricaran con ellos puntas de flecha afiladas y únicas. Un encuentro para recordar. Un hombre decide nadar cerca de la orilla, que puede haber de peligroso en ello. Simplemente se zambulla en el agua e inmediatamente sale de ella. Todo va bien, pero tan pronto como el hombre saltó hacia abajo, inmediatamente perdió el poder del habla y sus manos se volvieron pesadas como piedras. Todo esto sucedió porque un tiburón realmente grande estaba literalmente a un par de metros de él. Este monstruo viviente empezó a dar vueltas alrededor del hombre y probablemente a pensar en cómo comérselo, pero afortunadamente para el buceador, la orilla estaba cerca y al instante salió a ella. La sensación de miedo que sintió no se puede expresar con palabras. Pero se puede sentir por este giro de cabeza y la búsqueda de la zona. ¿La alcanzó el tiburón? ¿Subió las escaleras tras él? Me parece que es después de estos casos cuando la gente abandona para siempre su cosa favorita, que era bucear desde una altura aquí. Y hay que entender que a veces este no fue en absoluto el único y único caso de encuentro entre un tiburón y un humano. A veces la situación es aún más grave y peligrosa, como en este video. Aquí la gente practicaba un buceo más preparado y minucioso, con uniformes especiales. De repente, un gran tiburón blanco nadó hacia uno de ellos. El hombre evitó a duras penas el contacto con él. Consiguió asustarlo y llegó al barco de una pieza. Da miedo imaginar lo rápido que latía su corazón en ese momento. Probablemente toda su vida pasó ante sus ojos. El equipo llamó inmediatamente a bordo al segundo buceador, que estaba cerca, y salió de allí fuera de peligro. Por suerte para ellos, el tiburón no tenía hambre. De lo contrario, se habría comido a uno de ellos allí mismo. Cerdo en un pico ¿Sabes? Después de ver esos incidentes con tiburones, finalmente he decidido que definitivamente no quiero ir a bucear. ¡Qué le den! Lo máximo que puedo hacer es bucear hasta el fondo en una jaula de hierro. Incluso eso es lo que yo llamo un cerdo en un poke. Quiero decir, ¿qué pasa si el tiburón se pone demasiado hambriento? ¿Eh? Romperá y doblará todos esos barrotes de hierro sin mucho esfuerzo. ¿Y si la tripulación no puede sacarme del agua a tiempo? En resumen, aquí también hay muchas trampas que parecen que el proceso sea muy peligroso. No obstante, parece muy emocionante e interesante. No mires atrás Eso es exactamente lo que le diría con toda confianza a una persona que tiene miedo a los tiburones y que está en el mismo tablero que yo. Si hubiera una hilera de tiburones siguiéndoles. Para ser sincero, es la primera vez que veo algo así. Solía pensar que los tiburones eran solitarios por naturaleza, precisamente las criaturas a las que no les gusta reunirse en grupos y compartir la presa. Pero este caso parece ser una excepción. Me pregunto qué pudo atraerlos tanto. ¿La iluminación extra o la estación de alimentación automática en la parte trasera del barco? No lo sé. Se me ocurrió esto último sobre la marcha. Pero me gustaría llegar al fondo de la verdadera razón de este comportamiento. Si tienes una explicación para este fenómeno, compártela en los comentarios. Es probable que lo que vimos estaba atrapado en una especie de tela que servía de parasol. Un policía lo vio y no pudo mantenerse al margen. Fue a ayudar al cuadrúpedo. El perro se retorcía, giraba, se caía y sencillamente estaba aterrorizado. Al perro le parecía que estaba atrapado para siempre y por miedo se movía más y más y tiraba al nudo de cada vez con más fuerza. Pero solo había que esperar. Y así, la trampa fue destruida y el perro corrió inmediatamente a abrazar a su salvador. ¡Qué mono! Algunos se atascan más seriamente. Esta vaca, por ejemplo. La curiosa vaca estaba explorando el árbol, metió la cabeza entre los troncos y quedó atrapada. Debido a la estructura de su cuerpo, no podía salir por sí sola. Pero por suerte la gente la vio y juntos la rescataron de su cautiverio. Y aquí la situación era mucho más grave. La vaca estaba atrapada en un árbol hueco. Era imposible que la vaca saliera de allí por sí misma. Así que el hombre tuvo que ir a buscar un hacha y rescatar al animal. El hombre estaba cortando el árbol con mucho cuidado para agrandar el hueco. Al más mínimo error podía herir a la vaca. Pero el hombre lo hizo todo con mucho cuidado. Pronto hubo espacio suficiente y la vaca queda libre. Este cisne llegó al centro de rescate de animales en malas condiciones. Apenas podía mantener la cabeza erguida y estaba completamente agotado. En la naturaleza, no habría durado un par de días. Los veterinarios examinaron al cisne y le pusieron una vía intravenosa y no tardó en sentirse mejor. Pronto le trajeron comida y agua. Y el ave se abalanzó literalmente sobre la comida. Tenía mucha hambre y mucha sed. Después de la comida, el pájaro se sintió aún mejor. Se le mantuvo en el centro en buenas condiciones durante un tiempo más. El ave vivía en un recinto espacioso con piscina y pronto ya sanó y más fuerte fue liberado en la naturaleza. Los maquinistas tienen que fijarse bien en las vías del tren porque no solo puede haber un animal grande en las vías, sino también una criatura pequeña. Este maquinista por algún milagro consiguió ver una tortuga en las vías y frenó justo delante de ella. Era imposible dejar allí al animal o simplemente apartarlo. Había un precipicio debajo. El maquinista tomó la decisión correcta y se llevó consigo al reptil para dejarlo más tarde en alguna estación. Y esta es una tortuga marina. También estaba en una mala situación. Tenía un tenedor de plástico clavado en la nariz. Mostraba a la gente que necesitaba ayuda y lo obtuvo. Los especialistas le sacaron con cuidado el objeto de la nariz. Mira qué largo era el tenedor. ¿Cómo pudo vivir la tortuga con él? Debía de ser muy incómodo. Pero lo importante es que todo se resolvió y esta filmación fue una prueba más de hasta qué punto el plástico en la naturaleza daña a los animales. Un habitante de Tailandia conducía por una autopista muy transitada, cuando de repente se encontró con alguien en la carretera. Ese alguien era un pequeño gatito. Al parecer, el gatito iba corriendo por la carretera, pero en medio de la calzada se dio cuenta de que era una tarea poco realista y se tumbó, con la esperanza de esperar a que pasara el tráfico. Pero eso no ocurre en la autopista. Allí el tráfico es constante. Por suerte para el gatito, el valiente hombre saltó a la carretera y lo rescató rápidamente. La bola de pelo se instaló rápidamente en el coche y se sintió mucho mejor. Y este lobo es ya un viejo amigo del autor del video. Se ven a menudo. El que graba el video viene a ayudar al depredador con comida. Le lleva comida y cada vez que Aquila come, el autor del video llama al lobo. Espera alguna golosina. Esta vez un gran trozo de bacon está en el menú. Aquila devoró el tocino en un santiamén y quiso más, pero eso fue todo por hoy. Quizá hizo bien. De lo contrario, el lobo le pasaría por encima y le exigiría más y más comida. El autor del siguiente video iba conduciendo por la carretera y vio unos patitos. Caminaban por la carretera y su madre, Pato, estaba cerca. En un matorral, al parecer los patitos se cayeron accidentalmente del bordillo de la serie y buscaban un lugar por el que trepar. Aún tienen poca fuerza y no pueden subir a tal altura por sí solos. Había riesgo de que los patitos fueran atropellados por algún coche, así que el autor del video los ayudó junto con su amigo. Juntos los subieron al bordillo y los patitos corrieron hacia su madre. Un residente de la casa llamó a un socorrista. Una paloma volaba cerca de la casa y se había atascado el pico entre la pared y el tejado. La pobre criatura no podía sacar el pico por sí sola, así que el socorrista tuvo que subir a lo alto para ayudarla. Con cuidado la sacó y la bajó. Allí le limpiaron un poco la nariz. La paloma fue llevada a un centro de rescate de animales, pero tranquilos, el pájaro estaba bien. Se ha recuperado. Y este hombre es un verdadero héroe. Sin escalera, sin equipo, solo brazos fuertes, piernas fuertes y un poste resbaladizo por el que trepó hasta la cima. Al fin y al cabo, allí estaba la paloma. La criatura emplumada se había enganchado en algo, se había quedado atascada y no podía salir volando. De no haber sido por este super escalador, la paloma se habría quedado allí para siempre, pero todo acabó bien y pronto el pájaro estaba volando de nuevo. Una vez más tenemos un animal que se quedó atascado. Esta vez fue un cuervo. No en vano a estas aves se les suele llamar curiosas. No paran de meter la nariz en todo, o el pico para ser más precisos. Como puedes ver, a veces esto puede acabar mal. El pájaro estaba atascado en la valle y no sabía exactamente cómo liberarse. Sus congéneres que volaban por encima de él no podían ayudarle de ninguna manera, así que el hombre solo le quedaba la esperanza. Resolvió el problema y el pájaro quedó libre. Es doloroso mirar a este león. El rey de la selva está delegado, parece un saco de huesos y melena. También es muy apático y sus ojos están apagados. No hay que dejar al gran felino en apuros. La mujer lo arrastró e intentó alimentarlo, pero la rapaz no tenía apetito. Al menos bebió y ya se sentía un poco mejor, pero eso no fue suficiente. Para que el león se recuperara necesitó una ayuda más seria, así que la gente decidió llevarlo a especialistas que curaran y engordaran al rey de la selva. El autor de este video es veterinario. Paseaba por la playa y encontró un caballito de mar en la arena. La pobre criatura habría sido arrastrada por la ola. Estaba atrapada y no podía volver. Tuvo suerte de que el hombre lo viera aquel día. A su vez, el hombre tuvo suerte de ver algo más. El caballito de mar estaba preñado y en cuanto entró en el agua, dio a luz inmediatamente a varias crías. Si no viste cómo era, sucede algo así. Los caballitos de mar como que disparan con sus crías. Tienes que admitir que parece inusual. Lo que es aún más inusual es que los machos dan a luz. Son ellos los que llevan los alevines y son ellos los que son fecundados por una hembra, echando los huevos en su bolsillo especial. Dicen que te hundes o nadas, pero no cuando eres un erizo. Aquí no puedes prescindir de ayuda. Menos mal que este erizo fue visto a tiempo. Aunque los erizos saben nadar, aún no han aprendido a salir solos de estos charcos. Y aquí tenemos otro erizo. Esta criatura espinosa es muy curiosa. El erizo buscaba algo en una lata y se quedó atascado accidentalmente en ella. Las púas le impedían volver a salir. El hombre tuvo que sacarlo con cuidado para que no se hiciera daño. El rescate fue un éxito. En 2005, una ornitóloga llamada Jane encontró una hembra de águila calva, llamada Beauty. El águila tenía el pico deformado, lo que parecía ser el resultado de la acción de gasadores furtivos. Se decidió llevar a Beauty para su tratamiento y rehabilitación, porque en estado salvaje la rapaza no duraría mucho con esa característica. Pero, ¿qué hacer con el pico? Es imposible hacer crecer uno nuevo. Es cierto, pero es posible sustituirlo por un pico artificial. Veterinarios y científicos fabricaron un pico especial para el águila calva con una impresora 3D. Se fijó con un alfiler de metal y ahora ve, ya está como nueva. Puede alimentarse sola y llevar una vida plena. Pero los veterinarios no querían devolverla a la naturaleza. Decidieron ser cautos y no arriesgarse, porque con semejante prótesis el ave capaz lo pasaría mal en el cruel mundo de los animales. Los grandes y pesados caballos de tiro son increíblemente fuertes. Pueden transportar enormes cargas y trabajar duro durante horas y horas. Pero a veces incluso estas criaturas tan poderosas necesitan ayuda. A pesar de su fuerza, este caballo no pudo salir por sí solo de la zanja embarrada. Tuvo que ser sacado por una grúa, porque el caballo pesaba alrededor de una tonelada. El caballo fue levantado y pronto volvió a ponerse en pie. Los rescatadores también decidieron lavar al caballo para que se sintiera aún mejor. Una vez más tenemos uno atrapado. Esta vez, la víctima de la trampa fue un ciervo. Al parecer, el animal quería jugar fútbol y probarse como portero. Pero durante la parada se cayó y quedó atrapado en la red. Bromas aparte, el ciervo estaba bastante atascado. No podía salir por sí solo, así que tuvo que venir la policía a ayudarle. Al principio, el ciervo se agitaba porque tenía miedo, pero luego se dio cuenta de que lo estaban ayudando. Se relajó y lo soltaron. Creo que la posición de portero no es para el ciervo. Mira lo rápido que huyó. Ese ciervo es más bien un extremo. Parece que a los ciervos les gusta el fútbol más de lo que pensábamos. Aquí tenemos a otro futbolista, novato, que se encontró exactamente en la misma situación. La cabeza del ciervo estaba atascada en la red, y como se retorcía, no hizo más que empeorar la situación al de abrocharse y enredarse los nudos. El hombre tuvo que emplearse a fondo para ayudar al animal a liberarse. Afortunadamente, todo acabó a la perfección. Los gatos son criaturas increíblemente amables que nunca dejarán que nadie haga daño a su querido dueño, y al mismo tiempo le otorgan todo el afecto y los cuidados necesarios. La gata mini de este video no es una excepción. Incluso, en mitad de la noche, la mascota estaba despierta y sintió que se acercaba el peligro. Mini decidió visitar a su dueño, por lo que la gata se acercó a su cama y empezó a pisotearla, lamerla y, en general, a intentar llamar su atención en la medida de lo posible. Probablemente la persona más equilibrada y tranquila de la Tierra no habría reaccionado ante este comportamiento. El dueño decidió levantarse a ir a ver qué había pasado. Tal vez que ni tenía seda, resultó ser mucho más grave que eso. Casi todo el cuarto de baño estaba inundado. Alguien se había olvidado de cerrar el grifo antes de irse a la cama, y de no ser por el gato, podría haber inundado a los vecinos y causado muchos daños. Creo que este es un ejemplo perfecto de cómo responder a las señales de los gatos. Aunque a menudo no signifiquen nada, tenemos poco que perder con ello. Estas bolas de pelo pueden preocuparse por nosotros tanto como nosotros por ellos. Una paloma con un premio No es ningún secreto que en el pasado la gente solía utilizar palomas para enviar mensajes importantes. Personalmente, me parecía que los pájaros podían hacerlo porque no tienen más remedio, pero, como demuestra la práctica, hay casos únicos en la historia. Cher Ami fue entrenada para la operación de criador de palomas británicos y asignada al Cuerpo de Señales estadounidense en Francia. En octubre de 1918, durante las batallas del Mossargoni, salvó a todo un batallón. El 3 de octubre, más de 500 hombres dirigidos por el comandante Charles Whitsley quedaron atrapados tras las líneas enemigas. Los alemanes les rodearon en el bosque privándoles de comunicación. Los americanos decidieron ocupar la colina y defenderla. Si supieran las pérdidas que esto ha caercía. A los pocos días de tal protección, el número de soldados se redujo a 180 personas. Al darse cuenta de que había que hacer algo urgentemente, el comandante envió a una paloma mensajera con un mensaje de ayuda. Irónicamente, el ave fue avistada por francotiradores enemigos que le dispararon hábilmente en el ala, pero a veces ni siquiera eso basta para doblegar la voluntad de la criatura emplumada. Cher Ami demostró ser tan responsable y dedicado que continuó su vuelo a pesar del dolor. Voló 40 kilómetros hasta el cuartel general de la división en 25 minutos y salvó la vida de todos los estadounidenses atrapados. Tras el final de la guerra, la paloma fue condecorada con la Cruz de Guerra Francesa y la Medalla de la Paz al Valor estadounidense, y todo se hizo para que pudiera volver a su vida anterior, tranquila y despreocupada. Loro, el salvador Para mucha gente, los loros son incapaces de hacer otra cosa que retorcer sin repetir palabras malsonantes para cabrear a su dueño. Puede que en su mayor parte eso sea cierto, pero el emplumado de la siguiente historia destaca claramente. Este loro estaba sentado en su jaula haciendo sus tareas habituales cuando, de repente, volvió algo extraño. Salió y miró hacia el lavadero. Puso los ojos en blanco asustado e inmediatamente se dirigió hacia sus dueños. La criatura emplumada empezó a gritar todo lo que podía para llamar su atención de todas las formas posibles. Al final, el hombre siguió a su querida criatura emplumada. Se asomó al lavadero por curiosidad y se dio cuenta de que algo estaba ardiendo en su casa. La pareja llamó inmediatamente a los bomberos, que llegaron rápidamente, pero no pudieron extinguir las llamas mientras eran pequeñas. Se llevó por delante parte del lavadero e incluso un poco más, pero los habitantes deberían dar gracias a su loro del que el fuego no quemara toda su casa aquel día. El perro es el mejor amigo del hombre, y una vez más estoy convencido de ello. La siguiente historia nos habla de una niña muy pequeña llamada Aurora. Ella tenía 3 años y su fiel perro, Max, tenía 17 años. No se sabe, o lo mandaron a pasear con la niña o ella iba con él. Pero la pareja salió de casa a las 3 de la tarde de un viernes y… nunca regresó. Los padres estaban preocupados después de solo una hora, porque estaba lloviendo y su hijo favorito solo salió con una camiseta corta y pantalones cortos. Por desgracia, la lluvia les jugó una broma cruel. Cubrió todos los rastros y no pudieron encontrar ni al perro ni a la niña. La pareja llamó a todos los que pudo para que les ayudaran, y buscaron por la zona toda la noche. Por desgracia, todo fue en vano. Sin embargo, ninguno de los padres podía permitirse desesperar. La esperanza vivió hasta el último momento y, como en un cuento de hadas, la silueta del perro apareció ante la mujer. Ella pensó que lo estaba imaginando, pero no. ¿Realmente era Max? Llamó a la mujer en su busca y la llevó junto a su querida hija. A juzgar por el olor, Aurora había estado todo este tiempo tumbada en algún lugar de la colina, abrazada al perro. El perro no se escapó del bebé y, en cuanto la niña se durmió, aprovechó el momento para informar a los padres sobre su hija. Es importante señalar que Max era un perro medio ciego y sordo, que solo se fiaba de sus sentimientos internos y de su sentido del deber. Eso es todo, chicos. ¿Qué historia te ha conmovido más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.